En la sesión del Consejo Municipal de esta semana se tenía agendado juramentar a tres miembros más del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. Sin embargo, solo una persona se hizo presente a este acto, lo que agrava aún más el inicio de las funciones de este comité, que está envuelto en una serie de apelaciones por el nombramiento en las asambleas de las agrupaciones deportivas y de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo. Hay muchas ganas de trabajar, muchos deseos de hacer un cambio, primero que todo, y pues sí, es una lástima que no se pudieran juramentar y que no podamos empezar a trabajar como se debería. Vamos a esperar, a ver qué pasa, que resuelvan el asunto este de las asociaciones deportivas y que igual los compañeros que ya fueron elegidos se presenten debidamente a ser juramentados para empezar a trabajar como equipo, que es lo que queremos. Para Vanessa, la ausencia de dos miembros a la juramentación empaña el inicio de funciones y la percepción de la ciudadanía con respecto a la seriedad y responsabilidad de los miembros del comité. Pues sí, pero bueno, aquí lo importante es que somos varios, pero creo que si todavía quedamos algunos que tenemos ganas de trabajar y ser responsables desde ahora, entonces significa que vamos bien, ¿verdad? Se supone que si somos un comité, somos un equipo, deberíamos de ser todos, ¿verdad? Los que estemos aquí ya y con muchos deseos de ponerle, de trabajar como se debe, pero sin embargo, por lo menos de mi parte, pues estoy en la disposición de empezar a trabajar como se debe, ¿verdad? En su caso particular, dice, ¿está lista para colaborar en el desarrollo del deporte de la zona? Pues sí, tengo muchas ideas, muchos planes, ¿verdad? Que estoy manejando ahí con algunas personas que me están asesorando al respecto también, ¿verdad? Gente que conoce más del campo deportivo, que están metidos más de lleno, ¿verdad? Y pues sí, tengo muchos planes, muchas ganas de hacer algo por este cantón y bueno, aquí estoy con mucha energía, con muchas ganas de empezar, ¿verdad? La ausencia de los dos miembros que debían juramentarse este martes en la sesión del Consejo Municipal y las apelaciones en curso tienen actualmente a Pérez Celedón sin un comité de deportes.